Imágenes de la avenida Bolívar de Caracas donde están también reporteros de la noticia como Ricardo Durán y José Manuel Coa trayendo detalles de lo que está ocurriendo en la tarima principal donde se espera se haga presente el candidato por el bloque del cambio Hugo Rafael Chávez Frías. Vamos a esperar tener el contacto con ellos también con nuestra compañera Isana Pérez Bellorín quien se encuentra en otro de los puntos. Vamos a recordar un poco qué es lo que ha ocurrido el día de hoy. Desde ayer el Darío Vivas quien es el director del comando Miranda hizo público un cohetazo para dar inicio a esta toma de Caracas el cual se efectuó a las 8.15 minutos de la noche del día de ayer sábado. A partir de hoy a las 8 de la mañana esta gran marea roja se empezó a concentrar en diferentes puntos de nuestra capital y en las principales avenidas como la avenida Urdanita, la avenida Bolívar, la avenida México, la avenida Lecuna y en diferentes puntos como Puente Yaguno, Bellas Artes, El Calvario, entre otros. Paralelamente en la avenida Sucre, Plaza Catea, también se efectuó otra concentración y también por organización de las mismas personas que querían agruparse en este día para apoyar la candidatura a la reelección de Hugo Chávez Frías también se llevaron a cabo caravanas, marchas como la protagonizada por ciudadanos mirandinos que se trasladaron por la vía Panamericana desde San Antonio de los Altos hasta llegar a la avenida Bolívar. Este es el ambiente que tiene nuestra ciudad capital el día de hoy en esta toma de esta gran marea roja. Nosotros vamos a estar muy atentos a toda esta información y para eso el equipo reporteril de la noticia se ha desplegado para recoger las impresiones de estas personas que han expresado los motivos por los cuales apoya a la candidatura y a la reelección de Hugo Chávez Frías. Razones como los alcances logrados en materia de salud a través de la misión Barrio Adentro 1 que ha logrado tener hasta hoy en día más de 6.500 puestos de consulta. En estos momentos, amigos, imágenes en vivo desde la avenida Bolívar. Hemos visto, vemos al candidato a la reelección Hugo Chávez Frías quien se hace presente para saludar al pueblo venezolano que hoy apoya su candidatura a tan solo ocho días de realizarse las elecciones presidenciales que es el venidero 3 de diciembre. En pocos momentos, el candidato Hugo Chávez Frías se dirigirá a todo el pueblo que durante el día de hoy se ha concentrado. Escuchemos las palabras del candidato Hugo Chávez Frías. ¡Arriba! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva Venezuela! 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 ¡Viva Avenida Bolívar Te quedaste chiquita para la marea roja Avenida Universidad Avenida México Avenida Lecuna Puente Yaguno La marea roja Hace presencia aquí hoy Para decirle al mundo Que lo que va a ocurrir Ya está escrito Para decirle al mundo Que lo que va a ocurrir El próximo domingo De hoy en ocho El próximo domingo No hay cabida No hay cabida En Venezuela Para ningún otro proyecto Que no sea La revolución bolivariana Esta es la hora Esta es la hora Del pueblo bolivariano Esta es la hora De la verdad bolivariana Es la hora del renacer Le doy un abrazo Le doy un abrazo Desde aquí Desde mi corazón A todo el pueblo venezolano Un abrazo de mi alma Más que de mis brazos De mi corazón Y les voy a decir Algo que tarde tan bonita Tarde fresca A las doce y media Del mediodía Y hay una brisa fresca Sobre el valle de Caracas Y una tarde Un mediodía Que ya anuncia Una tarde bonita Un domingo bonito Este hoy Del 26 de noviembre A una semana exacta De la gran victoria popular Del 3 de diciembre 3 de diciembre Desde ahora te hablo 3 de diciembre Tu destino Ya está escrito 3 de diciembre De 2006 Quedará Para la historia Pintado De Rojo Rojito Rojo Rojito No, no, no Qué cadena Ni qué cadena No hace falta Ninguna cadena Venezuela toda Está roja Rojita Bienvenidos todos y todas Los que han venido A plenar La Avenida Bolívar La Avenida México La Avenida Universidad La Avenida Lecuna Puente Yaguro La Avenida Urdaneta Las Fuerzas Armadas Saludo a todos Los movimientos sociales Los partidos políticos Los movimientos revolucionarios Sus respectivos dirigentes y líderes De Caracas Y de todo el país Ayer La Fuerza de la Oposición Las Fuerzas Contrarrevolucionarias Hicieron Una concentración Y dijeron que habían reunido Millón y medio de personas Si quieren ver Millones de personas Vengan pa' que lo vean Aquí hoy En el Huracán Bolivariano La Marea Roja Rojita Como dicen en el llano El que quiera saber Lo bueno donde está guardado Que le revise la busaca A un cazador de venao Que vengan aquí Si quieren ver lo bueno Lo bonito Lo rojo rojito Aquí está Venezuela Bolivariana Somos mayoría Somos alegría Somos la victoria Somos el pueblo hecho victoria Somos la victoria hecha pueblo Somos Venezuela hecha victoria La B de Venezuela Es la B de la victoria Es la B de la verdad Es la B De lo nuevo Es la B De lo vergatario Que es el pueblo de Simón Bolívar Un pueblo de regatario Un pueblo valiente Un pueblo victorioso Ese es nuestro camino Ese es nuestro destino La victoria Nosotros nacimos Para libertar a Venezuela Y para ser la grande Grandota Buena y bonita Grande y próspera Y lo vamos logrando Lo vamos logrando ¿Dónde están los batallones? ¿Dónde están los pelotones? ¿Dónde están los patrulleros? Las patrulleras Las patrulleras No olviden aquello que dice así ¿De dónde salió tanta gente? ¿Vale? Por allá Por allá Por allá Allá Está un vigilante saludándonos Trabajando los muchachos Allá Saludamos a todos Allá en los edificios Allá en los cerros Por allá En todas las calles En el Calvario En la Plaza Oleari En el este En el oeste En el norte Y en el sur Aquí estamos este domingo pues Les decía Que no se olviden Camaradas Compatriotas Del Corrío de Florentino Y el Diablo Porque nos estamos Enfrentando al Diablo Y al Diablo El próximo domingo Le vamos a meter Un honrón Por el Buche A Mr. Buche ¡Ay Mr. Buche! Mr. Buche Por el Buche El Coplero Florentino Por el ancho terraplén Caminos del desamparo Desanda golpe de seis Puntero en la soledad Que enluta en llamas de ayer Macoya de tierra errante Le nace bajo el corcel Y es cuando viene el Diablo Y le pasa a Mr. Buche Caballo negro Pelueguama negro Pelueguama negro Una capa negra Bajo el negro Pelueguama La cara no se le ve Pasa cantando Una copla Sin la mirada volver La tire por si se atreve Espéreme en Santa Inés Que yo lo voy a buscar Para cantar con usted ¿Te acuerdas de eso? ¡Ah! Y entonces Florentino Se para Mirando a la sabana Y le dice Sabana, sabana tierra Que hace sudar y querer Parada y con tanto rumbo Con agua y muerta de sed Sobre tu pecho desnudo Yo me paro a responder Y le responde al Diablo Sepa el cantador sombrío Que yo cumplo con mi ley Y como los derroté a todos Lo voy a derrotar también a él En estos años Hemos tenido Contrincantes De todo tipo Nicolás Tú recuerdas A la bella Irene Desde aquí Le mando un beso A Irene Saez Vaya pues Tuvimos de contrincante Hace ocho años Al caudillo ¿Qué será la vida El caudillo? El famosísimo caudillo De acción democrática ¿Qué será la vida De acción democrática, chicos? Tuvimos también De contrincante A Frijolito Oye, yo estoy extrañando A Frijolito Sinceramente Frijolito La oligarquía La oligarquía Caraboveña Hemos tenido Muchos contrincantes Pues No solo en las elecciones Sino en el golpe De Estado El sabotaje Petrolero El terrorismo Pero verdaderamente Que los contrincantes Que han salido En esta campaña Electoral Son puros Bate Partido Puros Bate Quebrado Chicos Sinceramente De todos modos Yo le estoy recordando A ustedes A Florentino Y el Diablo Porque les quiero recordar Hoy domingo A las doce y media Del mediodía Camaradas Compañeros De toda Venezuela Vamos a enviarle Un aplauso A toda Venezuela Desde aquí De las avenidas Bolívar Lecuna Universidad México Puente Yaguno Miraflores El Calvario Plaza Oliari Fuerzas Armadas Vamos una bulla Para Venezuela ¿Dónde estará mi binóculo? Yo tengo un binóculo Por ahí Muy buena Que sirve hasta de noche De noche Se ve más clarito Porque tiene visión Nocturna Negra Si tú te pones Allá Al fondo Te veo Clarita Te veo A pesar de que El color Te ayuda Tengo que Enfocarlo Bien aquí Este no es el mío Me trajeron Uno medio piratón Pero sin embargo No es malo No es malo Pero no Este no es el mío El mío me lo regaló Fidel Está guardado Aguara Allá Al fondo Aquello es gente Allá No son pancartas rojas Y por aquí también Epa compadre Allá está Alfredo Aldana El que de Sabaneta Que se disfrazaba De fantasma ¡Ey! Como hay gente Por todos lados Les estaba recordando Lo siguiente Fíjense Cuando yo estaba Recordando A Florentino Y el Diablo Oye aquí Se hacen bulla Vale Aquí hacen más bulla Que aquí Vamos a ver Quien hace más bulla Pues O allá abajo En la avenida Fuerzas Armadas La avenida Aquella era de cuna Ya espérate Que yo no quiero creer esto Vale Esto es difícil De creerlo Aquí hay en la avenida De la cuna Medio Guirinei Allá Y allá Dice Vargas presente Allá en aquel balcón Saludos allá A todos los edificios Todas las familias En los balcones La lecuna Vamos a ver Si se oye La bulla De la lecuna Ajá Me están oyendo bien Hay buen sonido A ver allá Allá En el ¿Cómo se llama? El El elevado Aquel Que comunica Parque Central Con el Teatro ¿No es? Con el Teresa Carreño Allá Eso está Full de gente También Vamos a hacer La oleada La ola La ola roja Y aquí para allá Vamos Allá va la ola No arrancó la ola Ajá Arrancamos aquí Vamos con la ola Cuando yo baje la mano Allá va la ola Ahora sí Allá va Se 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 fue Con ronda El Magallanes No hay quien le gane Al Magallanes Sancocho de León Compadre Epa Como están allá Compadre Mira aquella marea roja Por la avenida Universidad La avenida México Yo creo de verdad Que como le oí decir a Navarro Al camarada Héctor Navarro Esta mañana Que lo estaban entrevistando Por el canal 8 Dijo que esto es récord mundial Yo creo en verdad Que esto es récord mundial Esta concentración Esta marea Que desbordó Avenidas Esquinas Plazas Y calles Pero le voy a recordar algo A pesar de que Los candidatos De la oposición Contrarrevolucionaria Son unos Verdaderos Bate quebrados No olvide nadie Que nosotros Estamos enfrentando Al mismísimo Diablo El domingo 3 de diciembre Enfrentaremos En las urnas Electorales Al gobierno Imperialista De los Estados Unidos De Norteamérica Ese es nuestro Verdadero Adversario No son estos Bate quebrados De aquí Los lacayos Del imperialismo Por tanto La primera idea Que yo quiero dejar Bien claramente Trazada Esta tarde Para que ustedes Se la lleven Entre ceja y ceja Entre pecho y espalda Hermanas y hermanos Camaradas y compañeros Camaradas y compañeros Compañeras Es que vamos a ganar Y otra cosa es Muy clara Que aún no hemos ganado Como en el béisbol Estamos obligados A hacer las jugadas De rutina Les vamos a ganar Por nocao El próximo domingo Que nadie tenga duda Pero Que nadie Deje de hacer En estas Horas que quedan Del domingo 26 Del lunes 27 Del martes 28 Del miércoles 29 Del jueves 30 Del viernes 1 Del sábado 2 De 9 de diciembre Y del domingo 3 de diciembre Que nadie Deje de hacer Ni un solo segundo Todo lo que tenemos Que hacer La batalla Entra en su recta final La batalla Entra En sus horas Cruciales ¿Cuál es Nuestro adversario? El imperio Más poderoso De la tierra Pues vamos A derrotar Al imperio Más poderoso De la tierra El próximo domingo 3 de diciembre Por nocao ¿Cuánto quisiera yo Que el candidato De la oposición Fuera Mr. Bush Fuera Mr. Bush Ay Mr. Bush Le daríamos Triple nocao Eh Bueno Ahorita le dieron Un nocaito allá En Estados Unidos Compañeros 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 Compañeras Camaradas Vamos a ganar Pero tenemos Pero tenemos que Arreciar la batalla Es lo que quiero decirles De primerito Aquí hoy De primerito Con mi amor Con mi fortaleza Con mi entusiasmo Y con mi felicidad Porque yo ando muy feliz Todos estos días En este recorrido En este recorrido Que hemos hecho Por casi todo el país Caravanas Encuentros Asambleas Caminatas Reuniones Eventos De todo tipo Etcétera Le voy a decir algo Yo siento Que el amor Entre nosotros No ha hecho Sino crecer Crecer Y crecer Es un amor En expansión Es un amor Sublime Lo que hay Entre nosotros Tanto así Que en estos últimos días Recuerdo Aquellas Avalanchas Aquellas Mareas rojas Esas si son verdaderas Mas son tsunami Verdaderos tsunami Rojo El que Vimos en San Cristóbal Por ejemplo Hace unos días Una verdadera Marea roja O en San Fernando De Apure Cayendo la tarde De hace dos días Para recordar dos En La Vega En La Vega En los Valles del Tuy En Puerto La Cruz Ayer en Maracaibo En Mérida En Barina En Portuguesa En Barquisimeto En Maracay En Valencia En San Carlos En San Juan de los Morros Allá en Cumaná Allá en Cumaná En Carúpano En Fin Allá en Punto Fijo Mareas rojas Por todos lados Yo he notado Yo he notado Yo he notado y he sentido Que el amor Entre nosotros El amor Por lo nuestro El amor Por el pueblo Por la revolución Lo que ha hecho Es crecer Y en algunas ocasiones Yo he usado La expresión aquella Que es de José Martín Amor Con amor Se paga Amor Con amor Se paga Queriendo decir Con esto Que yo estoy Consciente del amor Con que ustedes Me bañan A diario En todas partes Yo me siento Bañado de amor Y Pues yo No tengo Tanta fuerza Como ustedes Para bañarlos A todos Y a todas De amor Pero Con toda la fuerza De mi pasión Les lanzo Mi humilde amor De hombre Y soldado De esta tierra Para compartir Con ustedes Este amor Infinito Que cubre A Venezuela Toda Amor del bueno Más que amor Frenesí Hay un frenesí Se acuerdan Aquella canción Bueno Los viejitos Y viejitas Como yo Deben recordar La bala Era un bolerito Era un bolerito Yo lo que pasa Es que ando Demasiado rompo Dame la luz Que tiene Tu mirar Se acuerdan Y la ansiedad Que entre tus labios Vi Y termina diciendo Lo que yo Lo que yo creo Lo que yo creo Que hoy Ha invadido Venezuela Es más que amor Frenesí Es un verdadero Frenesí Viva el frenesí Viva el amor Es el frenesí Bolivariano A mí me agarraron A mí me agarraron A críticas Los lacayos De Mr. Bush Cuando sacamos Aquella cuña Del amor Les duele El amor Yo creo que porque ellos No pueden sentir Lo que nosotros sentimos Ciertamente Nosotros estamos aquí Por purito amor Por purito amor Y ese amor Se multiplica Y crece Como la fuerza Más grande Que unifica Y que impulsa Al pueblo venezolano El amor En verdad por amor Hemos hecho Todo lo que hemos hecho Y yo en lo personal Mi camino El camino de la vida Y doy gracias a Dios Ha estado lleno De amor Amor por Por mi familia Amor Por mis pequeñas raíces Amor por mi pequeño pueblo Amor por mi gran patria Y amor por esta gran pueblo Al que le dedicaré Toda mi vida Por amor del bueno Duélale a quien le duela Es más que amor Frenesí Te acuerdas Noelí de esa canción Tú la bailaste bastante Seguro Es más que amor Frenesí Es un frenesí Lo que yo siento De ustedes Y bueno Es un frenesí Lo que yo siento Por ustedes Y eso Le decía hace poco A un amigo Conversando Sobre el frenesí A mi lo que hace es Para nada Para nada Para nada Y le doy gracias a Dios Por cierto que hoy domingo Es el día Del Cristo Rey Vamos a pedir al Cristo Rey Que nos siga Señalando los caminos De la verdad Vamos a encomendarle Este domingo Al Cristo Redentor Rey de los pobres Rey de los pueblos Rey de la justicia Rey de la igualdad Rey de la igualdad Rey de la esperanza Rey de la sabiduría Para ti Cristo Rey Amigo Padre Hermano, camarada Y compañero Viva Cristo El primer gran revolucionario De nuestra era Mártir de los pueblos Cristo Redentor Hoy es su día El día de Cristo Rey Pues yo Gracias a Cristo Rey Les digo que ese sentimiento Esa pasión Ese baño de amor Y de frenesí Con el que ustedes Me bendicen a cada rato Para nada se convierte En vanidad No Para nada Gracias a Dios Yo más bien me vuelo Más chiquito Ante ustedes Ustedes Pueblo Son el gigante Que despertó Yo Diminuto Soldado De ustedes Solo haré Lo que ustedes digan Estoy a la orden De ustedes Para seguir Abriendo el camino A la patria grande Buena y bonita Por eso Les doy las gracias Por tanto amor Y gracias a Dios Les doy Y les juro Les juro Por Dios Y mi madre Que por ahí está Elena Y mi padre Les juro que Después del domingo 3 Cuando ustedes se reelijan Porque ustedes No van a reelegir a Chávez En verdad Ustedes se van a reelegir A ustedes mismos El pueblo va a reelegir Al pueblo Chávez Chávez no es Sino un instrumento Del pueblo Yo no soy Sino instrumento De ustedes Para que ustedes Cumplan La gran tarea De libertar Esta patria Y llevarla Al sitio Al de honor Que tanto Hemos soñado Durante tanto tiempo Les juro que Después que el próximo domingo Ustedes Se Reelijan Yo Lo que haré A partir de ese día Será redoblar Mis esfuerzos Redoblar Los esfuerzos De quienes Me acompañan Para profundizar La batalla Para profundizar Las tareas De construcción De la Venezuela Bolivariana En todos los órdenes Lo he dicho De esta manera Está llegando A su fin Por estos días Una primera Era Una era Inicial De la revolución Bolivariana Y a partir Del 3 de diciembre Comenzará Otra era Otra era Revolucionaria Una nueva era Está naciendo Y nacerá Con un parto Hermoso El próximo domingo 3 de diciembre Con la gran victoria Revolucionaria Y bolivariana Disp tasa X Y Y Y Y Y Y Y Y A mí me dijeron que al terminar estas palabras Yo debo salir por aquí por la mitad de la avenida Bolívar para allá Lo que no sé ahora mismo es cómo voy a hacerlo Porque no tengo el don de caminar por encima de ustedes Diosdado es el culpable, ahí está Diosdado y Ameliat Vamos a darle un aplauso al comando de campaña Miranda Al diputado Ameliat Y a todos los diputados, diputadas, líderes políticos Gobernadores, gobernadoras, alcaldes Líderes revolucionarios No se olvide nadie Señores gobernadores, alcaldes, por cierto, diputados, diputadas Y líderes que a partir del 3 de diciembre Cuando este pueblo se reelija a sí mismo Nosotros estamos comprometidos A seguir profundizando la revolución bolivariana A seguir derrotando los viejos vicios De la corrupción, la ineficiencia, la burocratización Y abriendo las nuevas alamedas Por donde transitará el hombre nuevo Como dijo el gran presidente mártir de América Salvador Allende Bueno, por aquí como que es la cosa Pero eso no es ahorita, eso será más tarde No sé a qué hora Qué pasión hay aquí Que se siente acá una fuerza Como de una bomba atómica ¡Viva el pueblo! ¡Viva la revolución! Resumiendo lo que hasta ahora he dicho Una de las cosas más importantes que quiero Repito Que ustedes se graben en la conciencia y en la mente Es que nosotros vamos a ganar por knockout Pero que no hemos ganado Que tenemos que trabajar muy duro Todas estas horas que nos quedan Incluyendo las del 3 de diciembre Para ganar por knockout Y para demostrarle al mundo Dónde está la verdadera fuerza en Venezuela Dónde está el poder del pueblo en Venezuela Por ahí anda Uno que aspiró a hacer frijolito Pero que no llegó Ni siquiera a frijolito Porque hay quienes Llegaron a frijolito Hay otros aspirantes a frijolito Que no pasaron ni siquiera la primera prueba Para llegar a hacer frijolito Andan diciendo como desesperados Que Chávez va cayendo y cayendo y cayendo Y que el aspirante a frijolito va subiendo Subiendo y subiendo Y que listo el domingo que viene Nos van a ganar Por aquí se va Pacoro compadre Por aquí se va Pacoro Ahora Les voy a decir algo más Nosotros estamos obligados A trabajar En dos frentes de batalla Simultáneamente El primero Es el frente de batalla electoral Que no se quede nadie sin votar Y ese frente de batalla Tiene varias líneas de batalla La primera de ellas Es la vanguardia De ese frente electoral Me refiero A un grupo de compañeros Y camaradas y compañeras Que van a jugar un papel fundamental En la batalla De aquí Al 3 de diciembre Los que van a estar en la vanguardia Oigan bien Los que van a estar En las mesas electorales Como testigos de mesa Como miembros de mesa Ninguno debe fallar Ninguna debe fallar Deben ocupar su puesto Desde ahora mismo Los comandantes De los batallones Los comandantes De los pelotones Son responsables Por el cumplimiento De cada uno De los miembros de mesa Que estén a tiempo En su sitio De los testigos de mesa Que nadie se retire Hasta que no haya concluido Todo el proceso De escrutinio Y además Todas las tareas De ese día Que incluyen La verificación Del proceso Todo el mundo Hasta el último minuto En su puesto de combate Que nadie Abandone su puesto En la batalla Por más humilde Que crea que sea Ese puesto Por más pequeña Que sea una mesa Electoral En el lugar Más alejado Del país Cada voto Cuenta Cada participación Cuenta Por eso Es imprescindible Que estemos pendientes Con los dos ojos Pelados Yo quiero Saludar desde aquí A los observadores Internacionales Que han estado Llegando ya A Venezuela El pueblo Venezolano Les da la bienvenida El gobierno Venezolano Les da la bienvenida A los miembros De la observación De la Unión Europea De la OEA Del Centro Cárter Del Mercosur De los organismos Electorales Del continente americano Bienvenidos Ustedes serán testigos De otra de las Grandes victorias Del pueblo Bolivariano Para que digan La verdad Al mundo Quiero también Reconocer El gran esfuerzo De todos De todos Los integrantes Del poder Electoral Ellos merecen El reconocimiento De la nación Entera Del pueblo Todo Y pido A todos Los entes De la vida Nacional Del mundo Político Las organizaciones Sociales Empresariales Medios de Comunicación Y demás Componentes De la vida Nacional El apoyo Y el reconocimiento Al árbitro Electoral De nuestra Parte tendrá Como lo ha tenido Siempre Todo el respeto A su Independencia A su Imparcialidad A su Seriedad Tendrá El reconocimiento Del gobierno Y del pueblo Porque Requerimos El fortalecimiento De las instituciones De la democracia Nueva Y el poder Electoral Es Una de esas Instituciones Fundamentales Por eso Demosle un Aplauso De reconocimiento Al Consejo Nacional Electoral A todos Sus miembros El país Confía En su Poder Electoral Iremos A votar Todos Y todas Seguros Que el Árbitro Sabrá Una vez Más Cumplir A cabalidad Sus Funciones Para asegurar Que se Que respete La voluntad Del pueblo Venezolano Quiero También Saludar Desde aquí Y Reconocer El Profesionalismo La Eficiencia La Eficacia Y la Seriedad Del Componente Militar De la Nación De la Fuerza Armada Venezolana Cumpliendo Cumpliendo Como está También A cabalidad Con su Alta Responsabilidad Apoyando Al Poder Electoral Apoyando A la Sociedad Para que Estas Elecciones Unas Más Una Elección Más Dentro De este Nuevo Camino Democrático Se Desarrollen En Paz Con Tranquilidad Y Que Este Clima De Alegría Se Mantenga El Próximo 3 De Diciembre Será Un Día De Júbilo Nacional De Una Gran Alegría En Paz Con Alegría Y Mucho Amor Con Frenesí Seguiremos Escribiendo Las Páginas De La Venezuela Nueva Las Páginas De La Venezuela Del Siglo 21 Las Páginas De La Patria De Bolívar De La Patria De Todos Y De Todas Nosotros Y Nosotras Así Que Este Reconocimiento Me Parece Justo Y Necesario Porque Bueno Algunos Grupos De Con Con Empeño De Desconocer A Las Autoridades Y A Las Instituciones Y Ya Incluso Algunos Han Dicho Que Ellos Como Ya Ganaron Anunciarán Desde tempranas horas de la tarde Del domingo su victoria Y que ya que yo les entregue de una vez Y que colorín colorado Este cuento se ha terminado Yo te aviso Chirulí Yo te voy a echar un cuentico Chirulí Por eso les digo Hermanas, hermanos, líderes, dirigentes Nosotros debemos trabajar intensamente Oígasene bien Intensamente Estas horas que vienen en dos grandes frentes El frente electoral Desde la vanguardia La vanguardia, repito Conformada por ese ejército De miembros de mesa De testigos de mesa De batallones De pelotones Esa es nuestra vanguardia Que no falle uno solo La vanguardia le impone el ritmo al combate Y rompe las líneas Y rompe las líneas del adversario Y asegura El espacio A conquistar Si fallara la vanguardia A un ejército que le falle la vanguardia Poco le queda En el campo de batalla Por eso digo El frente electoral La vanguardia Cumpliendo su papel Prioritario y fundamental Y luego La gran multitud Organizada En los batallones En los pelotones En los pelotones En cada centro de votación En cada mesa de votación Cada patrullero Cada escuadra Con diez votantes Bien ubicados Tenemos que llevar la abstención Al mínimo Es fundamental Lograr La mayor cantidad De votos revolucionarios El 13 de diciembre Fundamental Por eso les decía Que por más apartada Que esté una mesa Por más pequeño Que sea Un caserío Esos votos Cuentan Y esos votos Nos hacen falta Para consolidar La gran victoria Histórica victoria Les voy a decir algo Nosotros ganamos El 6 de diciembre Del 98 Con más del 50% De los votos Algo así como 54% Por allí Después ganamos La relegitimación Del 2000 Con 56 57% Después ganamos El referéndum Nacional Con 60% Pues ahora Para seguir Con ese ritmo Expansivo Del poder popular Que construye La patria nueva Tenemos que estar Por encima De esas cifras anteriores Tenemos que ir Por encima Por eso La consigna Aquella Rumbo a los 10 millones Por el buche Sigue siendo Y seguirá siendo Valerera Rumbo a los 10 millones Para allá vamos Bueno en el 98 Ganamos Con 3 millones 600 mil votos Por allí Y en el referéndum Ganamos por 6 millones Vean ustedes Como va creciendo La masa bolivariana La masa De votantes Porque le voy a decir Algo más Y ustedes deben saberlo Yo lo he apreciado Sobre todo En estas últimas giras Y recorridos Hay una masa Que no es votante Pero es una masa Que desde mi punto de vista Tiene mayor fuerza Que la masa bolivariana Que vota hoy Me refiero A esa Multitud jubilosa A esa multitud Sublime De los adolescentes Venezolanos Los jovencitos Los jovencitos Venezolanos Las jovencitas Venezolanas Incluso Algunos casi niños Todavía Algunas niñas Todavía Andan ya Alistados En las filas Bolivarianas Y son millones Y millones Que Dios Los bendiga Muchachitos Muchachitas Jovencitos Y jovencitas Por ahí Por ahí está uno Que se llama Manuelito Que él solo Es una marea roja Ajá Luego Esa es una masa Que viene Esa es una masa Llena de amor De fe De sueño De sentimientos Sublimes Grandiosos Ahora En este momento Me refiero A la masa De votantes Rumbo a los 10 millones Por eso El 3 de diciembre Camaradas Es un día De prueba Para nosotros Debemos estar Muy por encima De los triunfos Anteriores No se trata De ganar ¿Quién dijo Que tenemos Alguna duda? No Para nosotros El reto No es ganar A nosotros De más Está decirlo Más nunca Nos ganarán Pero más Nunca Nos ganarán No se trata De ganar Entonces Se trata De asegurar La victoria Se trata De evitar Emboscadas Contra Revolucionarias Que estarán A la orden Del día En las próximas Horas Y se trata De ganar De manera Arrolladora Abrumadora El domingo El domingo 3 de diciembre De allí De allí Estas palabras De mi corazón Ligado con mi mente Compatriotas De allí El sentimiento Y el frenesí Que me embargan Al ver Esta gigantesca Manifestación Que ha Desbordado Estas principales Avenidas De la Caracas De Bolívar La avenida Bolívar La México Libertador Universidad Fuerzas Armadas Puente Yaguno Lecuna El que quiera Ver millones Venga aquí Para que lo vea Compadre Eso sí Lo va a ver Rojo Rojito Rojo Rojito Por aquí está El ministro Ramírez Que fue El que inventó La consigna Rojo Rojito Bueno Un aplauso Al ministro Ramírez Publicista De la revolución Y hay que darle Las gracias También A nuestros Adversarios Que ayudaron Un poco No Ayudaron Un poco A poner la consigna En la calle Rojo Rojito Venezuela Es Roja Rojita Levanten Las manos Los Rojitos Rojitos Rojo Rojito 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 Y allá arriba en la avenida, mira allá Y allá, pero mírame aquello Me faltan ojos No tengo ojos suficientes para ver tanta gente No tengo brazos suficientes Para saludar tantos brazos Lo que tengo es un corazón para amarlos a todos Y a todas con la intensidad más grande Que se pueda amar Y allá, y allá, mira la lecuna allá abajo Las fuerzas armadas, Dios mío, ¿qué es? ¿Qué estará pasando, Dios mío? Ah, se les había olvidado eso ¿Qué estará pasando, Dios mío? Rosinez el otro día me dijo Mira, papá, oye esto Y cargaba en el teléfono grabado Esa que dice Levanta el teléfono Levanta el teléfono, Rosinez Que te está llamando, puede ser Fidel Que te esté llamando ¿Cómo estás, Fidel? Vamos a mandarle una bulla a Fidel Compadre Fidel Esta victoria Del 3 de diciembre Se la vamos a dedicar A Venezuela A nuestro pueblo A nuestros hijos A nuestros padres A nuestros ancestros A nuestra esperanza Y también se la vamos a dedicar A los 50 años De la llegada Del barco revolucionario El programa Comandado por Fidel Castro A las costas de Cuba El 2 de diciembre De aquel año 1956 Desde aquí, Fidel El aplauso de Venezuela ¡Viva Fidel! ¡Viva Cuba revolucionaria! Vamos a mandarle también Un aplauso Al compañero presidente electo De la Nicaragua Sandinista El comandante Daniel Ortega Le dedicaremos también Nuestra victoria A Sandino Y al pueblo de Nicaragua A Evo Morales Y al pueblo de Bolivia Y a los pueblos hermanos De la América Latina A Brasil Y a Lula El compañero Presidente Amigo Y hermano A la Argentina Y su pueblo A Néstor Kirchner A Tabaré Y al pueblo uruguayo A todos los pueblos Compañeros Les dedicamos desde ya Esta gran victoria Que labraremos En los próximos días Con pasión Con amor Con conciencia revolucionaria Compañeros Compañeras Han pasado Ocho años Lo que hemos hecho Lo que hemos hecho Es bastante Pero lo que hemos hecho Comparado con lo que haremos Es poco Juntos Hemos hecho Muchas cosas Y estamos haciendo Muchas más cosas Pero juntos Y fortalecidos En el futuro En estos próximos años Es que haremos Muchísimas cosas más En este camino De la construcción De la Venezuela socialista Del siglo XXI Ese es el rumbo La Venezuela socialista Pero no se olviden Que les venía diciendo De la necesidad De trabajar En dos frentes Simultáneamente El electoral Rumbo a la gran victoria Toque de Diana A las 3 de la mañana Todo el mundo a votar Con la Diana Cantando Es más que amor Frenesi Con amor Con frenesi Con tambores Con cornetas Con gaitas Con aguinaldos ¡Uá! ¡Cález no se va! ¡Uá! ¡El pueblo no se va! ¡Uá! ¡Uá! ¡La revolución no se va! ¡Uá! Porque Chávez Ustedes saben que Chávez Lo dije hace rato No es sino un instrumento De ustedes Y lo seré Hasta que Dios quiera Y hasta que ustedes quieran Seré como un esclavo De ustedes Hasta el día Que ustedes decidan Hasta el día Que Dios decida Mientras tanto Estaré con las botas Puestas Al frente de ustedes ¡Uá! 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 Dirigiendo el barco ¡Uá! 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 Con Dios por delante Como decimos en el llano Con el viejito por delante Cristo Redentor y Martín Pero Fíjense bien lo que les voy a decir Que toldó bastante el sol Esa nube Es bolivariana Miren donde se puso Esa nubecita es bolivariana Miren El frente de batalla electoral Desde la vanguardia Tú eres de la vanguardia Negra Ajá Tú eres de batallón Levanten la mano Los de la vanguardia La vanguardia son los batallones Que tienen que estar allí Desde las medianoches Del sábado dos Los pelotones Levanten la mano Los testigos de mesa Los miembros de mesa Todo el mundo en su sitio Mucho antes de que amanezca Esa es la vanguardia Y luego la multitud Que tiene que levantarse también temprano Preparar desayunito Café con leche Un sanguchito Algunas ayakitas Creo que Omar Cruz ya hizo ayaca Me dijo Omar Cruz que ya hizo ayaca Elena Frías que está por aquí Ya hizo ayaca Ya me he comido como tres Bueno Se llevan El por si acaso Los que no son llaneros Deben saber lo que es el por si acaso Una marusa ¿Saben lo que es la marusa? Una busaca Una bolsa Y en esa bolsa Que se llama por si acaso Deben meter aunque sea una mandarina Unos tres caramelitos Un juguito Un sanguchito El por si acaso Y listo para la batalla Compadre Para la batalla La batalla por el futuro La batalla por nuestros hijos La batalla por una Venezuela libre Porque nosotros hemos liberado a Venezuela De las guerras del imperialismo Y Venezuela Más nunca será Una colonia norteamericana Ni colonia De nadie Venezuela es libre Venezuela es libre Como nunca antes lo fue Porque ni siquiera cuando Bolívar Venezuela pudo liberarse No Venezuela Cortó las cadenas de España Es cierto Después de diez años de guerra revolucionaria Donde El pueblo Puso la sangre Y cientos de miles De hombres y mujeres Dejaron su vida por los caminos Por los campos de batalla De medio continente suramericano Pero Venezuela no fue liberada Y de allí la tragedia de Bolívar Y sus lamentos En Santa Marta He arado en el mar Una nueva casta Se adueñó de Venezuela Desde 1828 Hasta 1898 Desde 1928 Hasta 1998 La oligarquía Encadenó a Venezuela Y echó al pueblo A la miseria Y la oligarquía Se subordinó Al imperio norteamericano Fuimos una colonia Durante 300 y más años De la España colonialista Y los últimos 200 años Pues fuimos colonia norteamericana Venezuela comenzó a liberarse Del imperio norteamericano Hace 8 años El 6 de diciembre De 1998 Y en estos 8 años Nos hemos liberado Plenamente Del imperio norteamericano El imperio vuelve ahora Tratando de reconquistar a Venezuela Como vino el 11 de abril Como vino el día del referéndum Pero así como los derrotamos En el 98 Así como los derrotamos En el 99 Cuando pretendieron Sabotear a la asamblea constituyente E impedir Que se aprobara La soberana Y bolivariana Constitución venezolana Así como los derrotamos En el 2000 En la relegitimación Así como los derrotamos En el 2001 Con las leyes habilitantes Que trataron de torpedear Desde la asamblea Y desde los poderes Constituidos Y desde dentro De la misma revolución Así como los derrotamos En el 2002 El 12 y 13 de abril Así como los derrotamos En el 2003 Durante el sabotaje económico Y petrolero Así como los derrotamos En el 2004 En el gran referéndum Aprobatorio Y confirmatorio Y así como los derrotamos En el 2005 En las gobernaciones En la mayoría de las alcaldías Y en la asamblea nacional Igual Mr. Bush Igual Al imperialismo norteamericano Le daremos Una soberana paliza Dentro de una semana El 3 de diciembre Del 2006 Trabajemos Mira Le voy a decir algo Espero que los canales De televisión privado Tengan alguna camarita Por ahí No Para que la pasen De aquí para allá Le voy a pedir A los camarógrafos Del canal 8 Por favor Si son tan amables Pasen una cámara Para allá Luego me la pasan Para allá Por la avenida Esa es la fuerza armada ¿No? Luego Por este patio De aquí Donde estaba El nuevo circo Antes ¿No era esto? El terminal Luego Allá arriba De aquel cerro Tengo una mata De ají Allá En la avenida Esa es la avenida Universidad Vamos a Vamos a oír Vamos a hacer silencio Aquí en la avenida Bolívar Les pido silencio En la Bolívar Y aquí silencio En las fuerzas armadas Silencio En la sala Que el burro Va a hablar El que hable Primero Burro será Con eso Mi hija María Cuando yo Les metí a conferencia Que iba yo Manejando Y aquí a Varina Con ella Que eran unas carajitas Y yo les hablaba Y les hablaba Y se cansaban María Gabriela Decía Bueno papá Ya está bueno Silencio en la sala Que el burro Va a hablar El que hable Primero Burro será Y entonces poníamos Música Y la rosa Virginia Por ahí están Esos dos amores Cada una Con un retoño Ya El Manuel Y la Gabi Que Dios me los bendigan Muchachas y muchachos De mi corazón De mi amor Ajá Bueno En la avenida Bolívar Se cumple aquello Y en las fuerzas Armadas Silencio en la sala Que el burro Va a hablar El que hable Primero Burro será Ajá Cuidado Epa burra 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 Hablaste Hablaste allá Te vi Te vi Te vi Silencio en la sala Que el burro Que el burro Que las mujeres Entonces No se sienten Aludidas Ah Claro Yo dije burro Silencio en la sala Que el burro Y la burra Van a hablar El que hable O la que hable Primero burra Y burro Serán Ahora si Cuidado Vamos a oír La bulla De allá De la avenida La universidad Listo la universidad Silencio allá Vamos a oír La bulla Otra vez aquí Con ustedes Que broma Silencio en la sala Que el burro Va a hablar El que hable Primero aquí Burro será Están alzados Burros y burras Se alzaron aquí Una rebelión ahí Ustedes no son Ni la universidad Ni son Ni la bolívar Ustedes son unos Reverdes ahí Alzados Los del patio Aquí una bulla Los del patio No chico allá Que patio es ese Como se llama Ese patio Silencio la bolívar Silencio la universidad Una bulla Así es que se hace Una bulla Una bulla La hollada Vamos a oír ahora La bulla De la universidad La bulla De la bolívar ¡Ajá! 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 Muy bien La bolívar La bolívar La bolívar Ahora silencio En la sala De la bolívar ¡Ajá! 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 Vamos a oír ahora una bulla de la Lecuna Esa bulla de la Lecuna Esa bulla de las Fuerzas Armadas Bueno, esa bulla de todos Roja, rojito Viva Venezuela Roja, rojito Viva la revolución bolivariana Viva el pueblo venezolano Ahora, vuelvo y digo Hay que trabajar en dos frentes simultáneos ¿Cuál es el primero? El electoral La vanguardia, adelante ¿Cuál es la vanguardia? La vanguardia Los batallones, los pelotones Los testigos de mesa Los miembros de mesa Que han sido designados por el poder electoral Hay que tener mucho cuidado En el gobierno todo el mundo alerta Porque el imperio va a tratar de sabotear Por cualquier vía El proceso electoral Por ahí veo a Eva Gollinger Con una gorra que parece de un infante marina No, de un revolucionario Parece a una revolucionaria De la Sierra Maestra O del Turimigiri O de la Sierra de San Luis Ella ha publicado otro libro Ella ha publicado otro libro Me la tiene dedicada Bush contra Chávez Ahí Bush Lleva las de perder Compadre Porque Bush Se va a convertir En polvo cósmico Dentro de muy poco tiempo Polvo cósmico Bush Va a ser así Bush Como aquel otro que se convirtió en polvo cósmico Aznar ¿Qué será la vida de Aznar, chicos? Aznar y Bush Polvos cósmicos Ahora Recuerden que nos estamos enfrentando Es al imperio norteamericano No a los currutacos estos de aquí A los currutacos de la oposición A los candidatos estos currutacos Porque en verdad que son Currutacos los candidatos de la oposición Ahora Entonces el imperio tiene Muchas armas Que jugar El arma tecnológica Yo estuve oyendo unas declaraciones De una rectora del Consejo Nacional Electoral Que informó al país Que el sistema Informático Electoral Está blindado Bueno Confiamos en que sea así Pero ustedes saben Lo que pasó aquí Cuando el sabotaje petrolero Que hasta por satélite Nos saboteaban El adelanto de la informática Y la tecnología Y sobre todo La que el imperio maneja Ya no tiene límites En este mismo momento Ellos Desde un satélite Deben estar Filmando todo lo que aquí está pasando Y están filmándole la cara A la diputada Nancy Pérez Y al ministro Adán Chávez Y saben Los que no se ríen Los que son más serios Y saben Analizan la información Cuánta gente vino Deben estar asustados allá Vean pues Gringo Desde allá Lo que tenemos aquí Compadre Gringo Go On El pueblo venezolano te dice Gringo Go Go On Bueno Pero no nos importa No nos importa Entonces fíjense una cosa Estamos batallando Contra el imperio Contra el imperio Entonces Por eso hay que estar atentos Los organismos de seguridad Ministro de interior y justicia Jesse Chacón Ministro de la defensa General Baduel Los presidentes de las empresas del estado Debemos estar muy atentos Para garantizar Eso Que estemos blindados Que no puedan sabotear Las líneas telefónicas Por ejemplo Desde la empresa privatizada Cante B Han asegurado Que ellos No tienen problema Esperamos que sea así Señores de la Cante B Lo mismo pasa con el sector eléctrico Ministro Ramírez Presidente de EDELCA De CADAFE Todos los puntos críticos Deben ser controlados Por los organismos de seguridad Y por los trabajadores Para garantizar Que el imperio No pueda sabotearnos Por ningún lado Ni por la vía De la energía eléctrica Ni por la vía De las telecomunicaciones Ni por ninguna otra vía Esa es parte de la batalla Que tenemos que dar El pueblo en masa A votar Las colas Que se van a hacer En las mesas Van a ser históricas Un pueblo en masa A votar A votar A votar por la revolución A votar por Venezuela A votar por la victoria A votar Por el futuro A votar por la libertad A votar por la independencia A votar por la verdad A votar por la dignidad Y todo eso Se recoge Dios mío Y por supuesto Todo eso Me queda a mí Muy grande Porque yo soy Apenas un infinito Un infinitesimal Un microscópico Ser humano Pero todo eso Se condensa En una expresión Todo el mundo A votar Por Chávez Porque Chávez Es O son esas Seis letras Que recogen Todo eso El frente electoral Requiere También la logística Los comandos De campaña La maquinaria electoral Bien engrasada Bien extendida Por todas partes Una gran maquinaria electoral Los partidos Los movimientos sociales Los comandos De campaña nacional Estadal Regional Parroquial Y local Los comandos De batallones Los comandos De pelotones Las escuadras Una gran maquinaria Para asegurarnos Que no se quede Ni un voto Bolivariano Archivado Que no perdamos Ni un solo voto Que se mueva El pueblo Organizado A votar Hay que estar pendiente De los detalles Por ejemplo Si alguien se enfermó La noche del sábado Bueno Hay que ver Cómo hacemos Una mujer que parió Todas esas cosas Ocurren ¿Verdad? Alguien que se murió Todas esas cosas Ocurren Todos los días Nace gente Muere gente Se enferma gente Alguien que tuvo Un accidente Lo hospitalizaron Alguien que tuvo Que viajar Por razones Inesperadas Y no pudo Regresar Pues hay que mover La maquinaria Para atender Todos esos problemas Y para no perder Un solo voto En ninguna parte Hay que estar Muy atentos Y sobre todo Los testigos De mesa Y los miembros De mesa Para las El momento De las auditorías Porque Van a tratar De generar Problemas Seguramente Los desesperados De la oposición Antidemocrática En algunos lugares Van a tratar De que las auditorías Reflejen Inconsistencias Numéricas Por ejemplo ¿Cómo se puede lograr Eso? Muy fácil Si no estamos Nosotros pendientes Porque cuando Abran las cajas Para contar Los votos Y compararlos Con los votos Que están En la máquina Alguien pudiera Si no estamos Pendientes Esconderse En el bolsillo No sé Cuántos votos Que son papeles Chiquiticos Además Esconderlo Destruirlo Votarlo Y después Cuando cuentan El total No va a dar Igual No daría Igual Al resultado De la máquina Eso Si logran Si no logran En un sitio Nada más De eso Se van a agarrar Para tratar De decir Que hubo Un fraude Gigantesco En todo el país Porque Nosotros Les vamos a ganar A esta gente Miren De verdad De verdad Que les vamos A dar una paliza De verdad Verdad Que les vamos A dar una paliza Y ellos Lo saben Ellos lo saben Pero entonces Ahí viene El otro Frente El segundo Frente Cuidado 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 Me refiero Al segundo Frente De batalla El segundo Frente De batalla Ya te alegraste Compadre Allá Me refiero Al segundo Frente De batalla Aquel se alegró Como si yo estuviera Mandando a eso Segundo Frente De batalla Fíjate El segundo Frente Es por si Las moscas Nosotros Tenemos que Prepararnos Y yo Le pido A Dios Que no Haga Falta Que no Haga Falta Y le pido A la población Venezolana Que va a votar Contra mí Que existe Y yo Y nosotros Por supuesto Los reconocemos Les reconocemos El derecho Que tienen A votar Contra Chávez Reconocemos El derecho Y queremos Que participen Todos Y todas También Pero desde Una vez Les voy a Pedir Que no Se dejen Manipular Por los Lacallos Del imperialismo Que ya Los manipularon El 11 De abril Y los Llevaron A una Matanza Y después Los responsables Se lavaron Las manos Como pilatos Y se fueron Del país La mayoría De ellos Y fíjense Ustedes Que los Aspirantes A frijolitos No han Dicho Y que bueno Sería que lo Dijeran Esto sería Un buen Tema Para los Observadores Internacionales Yo lo Digo Sin Reservas De ningún Tipo En el Supuesto De que yo Pierda Las elecciones Inmediatamente Inmediatamente Saldría A reconocer Mi derrota Ya lo Hice En muchas Ocasiones De mi Vida En mi Vida He aprendido Desde niño A saber Ganar Y a saber Perder Recuerdo Uno de los Momentos Más 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 Difíciles De mi Vida Aquella Mañana Aquel Amanecer Del 4 De febrero De 1992 Cuando Todo Me indicaba Que no Valía La pena Continuar Con la Actitud Rebelde Abiertamente Rebelde Y con Las armas En la Mano De aquel Grupo Noble Y grande De Patriotas A los Que llevo A todos En mi Corazón Que viva El 4 De febrero Que viva El 27 De noviembre Mañana Es 27 De noviembre Días De parto Aquellos Inolvidables Inolvidables Que conforman Este compromiso Este amor Este frenesí Pero bueno Cuando Cuando hay que Reconocer Hay que Reconocer Ahora Que bueno Sería Que los Aspirantes A frijolito Dijeran Lo mismo Que ellos Están dispuestos A reconocer El veredicto Final Que tiene Que darlo Por supuesto El consejo Nacional Electoral Ellos No lo han Dicho Por lo tanto Como nosotros Sabemos El historial De los Aspirantes A frijolito Que además De incapaces Además Son irresponsables Mentirosos Apátridas No tienen Ningún sentido De la responsabilidad Ni del honor Entonces Podemos Pensar Que están Preparando El desconocimiento Del resultado Electoral Del 3 de diciembre Y ya Lo han Dicho Algunos De ellos Han Dicho Por ejemplo Que ellos Van a Hacer Sus propios Exit Poll Lo cual Es válido Nosotros También Haremos Los nuestros Pero Ellos Han Dicho Que los Van a Anunciar A partir Del Mediodía Ustedes Todos Todas Y el Mundo Debe Recordar Que el 15 de Agosto De 2004 Ya Al Mediodía Algunos Canales De Televisión Venezolano Y Algunos Canales De Televisión Internacionales Estaban Diciendo Que Chávez Había Perdido El Referéndum Basándose En Unos Números Falsos Van A Tratar De Hacer Lo Mismo Ahora Van A Tratar De Hacer Creer Al Mundo Después Del Mediodía Que La Revolución Y Que Chávez Pierden Las Elecciones Del 3 De Diciembre Y En Base A Eso Cuando Sepan El Verdadero Resultado Pues Van 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 Decir Que Es Resultado Fraudulento Van A Decir Como Lo Dijeron El 15 De Agosto Que Nosotros Hemos Cometido Un Fraude Gigantesco Que Trajimos Unos Hackers De Rusia Que Trajimos No Se Cuantos Satélites De China Y No Se Cuantas Cosas Má Y Que Hemos Hecho Un Fraude Y Luego Van A Tratar De Generar Violencia Guarimba Y Terrorismo Ese Escenario Nosotros Estamos Llamados A Evitar Que Ocurra Estamos Haciendo Nuestra Parte Pero Yo Le Hago Un Llamado A Las Familias A Los Hombres A Las Mujeres Que Van A Votar Contra Chávez Que No Se Dejen Manipular Que No Se Dejen Llevar Como Carne De Cañón A Hechos Violentos Que Vayamos Con Alegría En Familia Con Júbilo A Votar Libremente El 3 De Diciembre Y Que Luego Esperemos Tranquilos Los Resultados Que Nos De El Consejo Nacional Electoral De Todos modos Insisto Por Por Si Las Moscas No Debemos Descuidarnos Y Estaremos Trabajando También En Ese Otro Frente De Batalla Para Neutralizarlo Para Neutralizarlo Y Para Evitar Que A Venezuela Le Vayan A Conducir De Nuevo A La Violencia Aquí Habrá Paz Aquí Habrá Victoria Popular Y Aquí Tendremos Unas Navidades Rojas Rojita Unas Navidades Felices Pido A Cristo Rey Hoy Su Día Que Eche Bendiciones Sobre Estos Deseos De Paz De Armonía De Felicidad De Progreso Para Esta Navidad Para El Año 2007 Y De Allí Del 2007 Al 2021 14 Años De Batalla Es Lo Que Viene 14 Años Para Convertir A Venezuela En Una Potencia Moral Social Económica Política En Nuestra América Y En El Mundo Venezuela Va A Ser Una Potencia En El Mundo Escríbanlo Que Así Va A Ser Ya Está Comenzando A Emerger Venezuela Como Una Potencia Una Potencia Más Por Nuestra Moral Por Nuestras Virtudes Por Nuestra Sabiduría Por Por Nuestra Libertad Por Nuestra Igualdad Que Por Nuestra Fuerza Física Material Financiera O Económica Ahora Precisamente Eso es lo que Está en juego Camaradas Compañeros Eso es lo que Está en juego Que Venezuela Se convierta En un País Verdaderamente Fuerte Y Libre Independiente Y Próspero O Que Venezuela Vuelva A Ser Reducida De Nuevo A La Esclavitud Y A Las Tinieblas Hablando De Las Tinieblas Allá Está El Diablo Sepa El Cantador Sombrío Que Yo cumplo Con Mi Ley Y Como Canté Con Todos Tengo Que Cantar Con Él Bueno Déjenlo Quieto Tampoco Es Para Tanto El Diablo Es Un Diablo De Los Nuestros Lo Mandamos Para Que Se Infiltre Por Allá Bueno Fíjate Una Cosa Vuelvo Repito Y Digo Cómo Están Allá En La Ollada Quedaron Callao Cómo Están En La Ollada Cómo Están Allá En La Universidad Cómo Están Allá En La Lecuna Cómo Están Allá En La Bolívar Fíjense Veo que Están Pila Están Mosca El Pueblo No Se Va El Pueblo No Se Va Chávez No Se Va Fíjense Para Para Que Ustedes En Estas Horas Que Quedan Se Desparramen Por La Patria Toda A Explicar A Explicar A Razonar Y A Profundizar Las Razones Por Las Que Chávez No Se Va Las Razones Por Las Que Tenemos Que Ganar Por No Caus Las Razones Por Las Que Debemos Garantizar Continuar Por El Mismo Camino Por El Que Hemos Venido En Estos Últimos Ocho Años Porque Se Trata De Eso Profundizar En El Camino De La Revolución Expandir El Camino Revolucionario Profundizar La Transformación Política Social Económica Moral De Venezuela Continuar Redoblando El Paso Miren En Ocho Años Uno Pudiera Hacer Un Resumen Sucinto De Todo Lo Que Aquí Ha Ocurrido Cuántas Cosas Han Ocurrido En Ocho Años Lo Primero Ya Lo Dije Venezuela Era Una Colonia Hoy Venezuela Es Libre Aquí Mandamos Los Venezolanos Aquí Nos Mandan Los Gringos Hace Hace Ocho Años Venezuela Tenía Una Constitución Moribunda Hoy Tenemos Esta Bella Constitución Que Va A Cumplir Apenas Siete Años El Próximo 15 De Diciembre Hace Ocho Años Venezuela No Tenía Proyecto Político Hoy Estamos Avanzando En la Construcción Del Proyecto Nacional Simón Bolívar Sabemos Hacia Donde Vamos Hace Ocho Años Venezuela No Tenía Rumbo Hoy Tenemos Un Rumbo Y Ya Venimos Avanzando En Este Rumbo Hace Ocho Años Venezuela Estaba Sumida En Una Profunda Crisis General Hace Ocho Años Por Ejemplo La Pobreza En Venezuela De Cada 100 Venezolanos 50 Vivían En La Pobreza Por Lo Menos Esas Son Las Cifras Más Conservadoras Hoy Esa Relación Ha Bajado A 30 Poco Más De 30 De 50 Y Tanto A Un Poco Más De 30 La Pobreza General Todavía Nos Falta No Se Olviden Que El Gran Objetivo De La Gran Misión Cristo Es 2021 Pobreza Cero En Venezuela Cero Pobreza Para Allá Es Que Vamos Pobreza Cero Y Ustedes Saben Muy Bien Cuál Es Mi Concepción Acerca Del Tema De La Pobreza Que Conozco Muy Bien Porque Nací En La Pobreza Y Crecí Como Un Niño Pobre Y Un Joven En Una Familia En Condiciones De Pobreza Nadie Me Va Echar Cuentos Sobre La Pobreza Y He Visto La Miseria En Venezuela Y En Buena Parte Del Mundo Porque La Miseria La Pobreza Son Consecuencia Del Modo Capitalista Que Le Impusieron Al Mundo El Capitalismo Genera Riqueza Para Las Minorías Y Pobreza Y Miseria Para Las Mayorías Y Eso Hoy Ocurre En Casi Todo El Mundo Ustedes Saben Mi Concepción Acerca De La Estrategia Para Reducir La Pobreza Para Acabar Con La Pobreza Se Resume En Una Expresión Si Queremos Acabar Con La Pobreza Démosle Poder A Los Pobres Porque Son Los Mismos Pobres Los Que Van A Acabar Con La Pobreza Todas 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 Horas Todos Todos Los Días De Mi Vida Yo Lo Dedico A Eso Como Darle Mas Poder A Los Pobres Como Darle Mas Poder Al Pueblo Y Claro Que Hemos Avanzado En El Camino De Darle Poder Al Pueblo Pero Cuanto Nos Falta A Partir Del 3 De Diciembre En La Noche Yo Los Voy A Esperar En El Balcón Del Pueblo Que Está Remodelado Lo Mandé A Remodelar Está Bonito Entre Otras Cosas Para Que Fidel Nos Siga Criticando Que Eso No Es Un Balcón Que Es Una Ventana Y El Tenía Razón Chávez Eso No Es Un Balcón Es Una Ventana Entonces Fidel Ahora Mandé A Hacer Un Balcón Y Ese Balcón No Lo Hemos Estrenado Yo No Lo Voy A Pisar Hasta La Noche Del 3 De Diciembre Allá Los Espero En El Balcón Del Pueblo Esa Noche Será De Júbilo Pero No Se Olviden Nadie Baja La Guardia Hasta Que No Consolidemos La Victoria Nadie Abandona Su Puesto De Batalla En Las Mesas En La Calle En El Batallón En La Escuadra No Se Les Olvide No Se Les Olvide Eso Ahora A partir De Ese Día De Esa Noche 3 De Diciembre Voy A Dedicarme Más Y Voy A 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 Más El Proceso De Transferencia De Poder Al Pueblo Venezolano Darle Más Poder Al Pueblo Más Poder A Las Comunidades Más Poder A Los Pobres Más Poder A La Venezuela Profunda A La Venezuela Verdadera A La Patria En Elante A La Patria Que Llora A La Patria Que Canta A La Patria Que Trabaja A La Patria Que Estudia A La Patria Que Ríe A La Patria Que Camina Que Avanza Poder Para El Pueblo La La Patria Que 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 Canta Que 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 Y una, ustedes saben muy bien, una de las estrategias para darle mayor poder al pueblo es la de los consejos comunales y la de los bancos comunales. El año que termina ahora hemos destinado un billón de bolívares aproximadamente a los consejos comunales, pero apenas es el comienzo. Para el próximo año, por lo menos 5 billones de bolívares destinaremos a los consejos comunales para las obras comunales, el agua potable, la energía, las actividades productivas, las viviendas, el hábitat, las mesas técnicas de agua, las mesas de electricidad, los comités de tierra urbana, los comités conservacionistas, los comités de cultura, los comités de salud, los comités de seguridad ciudadana, los bancos comunales. Esa es una de las estrategias, porque ustedes saben que la primera estrategia es la del conocimiento. La educación, la educación, la educación, la educación, seguiremos incrementando los niveles de educación, la educación de cultura, para que el pueblo cada día sea más consciente y más libre. Fíjense, hablando de las cosas que hemos hecho, las cosas que haremos. Ustedes están viendo esta estructura que está aquí y la pueden ver a lo largo de la avenida Bolívar. Eso que está allí, ese posta de luz, ustedes ven que tiene arriba dos como tablitas, ¿verdad? Esas tablitas son celdas de energía solar, o más bien son celdas para capturar la energía del sol. Luego, se acumula la energía durante el día, y con eso estamos iluminando en las noches la avenida Bolívar de Caracas. Yo pongo este pequeño ejemplo nada más, porque estamos comenzando la revolución energética. Este es el proyecto piloto, eso lo vi en Vietnam, cuando fuimos a visitar a aquel hermano pueblo. Y de inmediato le ordené al ministro Ramírez, yo quiero ver la avenida Bolívar, y felicito al ministro, que rápido trajeron eso, sería que lo trajeron en avión. Ah, lo trajeron en avión, el ministro es mosca, el ministro rojo rojito, es mosca, lo trajo en avión, y mira, sin decirme nada, instalaron. Y la otra noche me llamó y me dijo, presidente, venga para que vea. Y vinimos, y vimos. Vamos a darle un aplauso al ministro de Energía y de Petróleo, Rafael Ramírez. Ustedes están viendo. Bueno, ahora imagínense, además son bonitas las estructuras, vean. Con eso vamos aquí, los vietnamitas nos van a ayudar a poner aquí una fábrica de los aparatos solares, la celda, porque vamos a empezar a cambiar, o más bien a instalar, en las avenidas, en las calles y sitios públicos de toda Venezuela, estas estructuras de energía solar para ahorrar petróleo, para ahorrar combustible y para dar ejemplo de cómo se usa la energía del sol, que es energía natural, limpia, renovable, para producir energía eléctrica. Ese es un ejemplo nada más de cosas que estamos comenzando a hacer. Ahora, ¿ustedes creen que eso sería posible hacerlo en el pasado, cuando Venezuela era colonia norteamericana? No. Porque para comenzar, los presidentes venezolanos iban solo a Miami, Nueva York y Washington. Ni siquiera visitaban los países como Vietnam, como Malasia, como Rusia, como China, como India, como Bielorrusia. Países de un gran desarrollo científico-técnico. Ese es solo un ejemplo. La pobreza extrema en Venezuela, hace ocho años, era de más de 20%, pongan cuidado, la pobreza extrema, es decir, la miseria más profunda, era de 21%. ¿Saben en cuánto la llevamos? En 10%, la hemos bajado en más de la mitad en estos ocho años. Y en los próximos años, tenemos que llevarla a cero. La educación, hace ocho años, estaba privatizada la educación casi completamente. Teníamos millones de jóvenes y niños excluidos de la educación. Hoy en Venezuela, Venezuela toda se ha convertido en una gran escuela, en una gran universidad. 60% de la población hoy está estudiando. Desde Simóncito hasta Robinson 1, Robinson 2, Misión Sucre, escuelas bolivarianas, escuelas técnicas que las habían cerrado. Y ustedes saben que desde ya lo estamos anunciando. En los próximos dos años, durante los próximos dos años, 2007, 2008, vamos a construir en Venezuela, además que vamos a seguir construyendo miles de simoncitos, miles de escuelas bolivarianas, escuelas técnicas, liceos bolivarianos, como el que inauguramos antier en Sabaneta de Varina. Allá los muchachos estudiaban desde hace más de 20 o 30 años, en unos galpones, porque el capitalismo no hacía liceos, la Cuarta República echó al foso la educación. Ahora tienen tremendo liceo, con laboratorios, con sala de computación e internet, laboratorio endógeno, cancha deportiva, cocina, comedor, salón para hacer teatro y baile y cultura, la educación integral. Pero, además de todo eso, en los próximos años, en homenaje al pueblo, a ese frenesí, a esa lucha popular, y para cumplir mi compromiso de darle todo el poder al pueblo, para continuar por ese camino, el gobierno revolucionario que presidiré, va a construir 50 nuevas universidades e institutos de educación superior en Venezuela. 50% para asegurar el cupo a todos los bachilleres y la máxima calidad en la educación superior. 50% con capacidad para absorber 100.000 nuevos alumnos y 5.000 nuevos profesores. Hemos iniciado, hace unos pocos días, además de la misión Barrio Adentro, esa es otra cosa, la salud. Hace 8 años, el 90% del pueblo venezolano no tenía un sistema de salud público, gratuito. El pueblo estaba olvidado y abandonado, sin ningún tipo de atención médica. Los pobres se morían de mengua. Hoy en día tenemos Barrio Adentro por todo el país. Barrio Adentro. Barrio Adentro. Barrio Adentro 1. Ustedes saben cuántas consultas lleva ya Barrio Adentro 1. Eric, ¿sabes cuántas? 220 millones de consultas lleva ya Barrio Adentro 1. Échenle coco a eso. 220 millones de consultas totalmente gratuitas que incluyen los medicamentos necesarios y el tratamiento y el seguimiento necesario. Médicos a la puerta de la casa. Gracias, Fidel. Gracias a los médicos cubanos. Gracias a la revolución cubana. Pero ahora estamos instalando la red de Barrio Adentro 2. centros de alta tecnología, 35 en todo el país. Centros diagnósticos integrales, 600. Salas de rehabilitación, 600. Y a pesar de que vamos por la mitad en el cumplimiento de la meta ya a estas alturas, van, bueno, si en Barrio Adentro 1 van, 220 millones de consultas, en Barrio Adentro 2, ya van más de 10 millones de actividades, de exámenes de laboratorio, atención de emergencia, se han salvado ya casi 20.000 vidas. Personas que hubieran muerto si no hubieran tenido la atención médica especializada y a tiempo. Pero ahora estamos avanzando con Barrio Adentro 3. Y dentro de una semana o dos estaremos Barrio Adentro 3 se trata de modernizar todos los hospitales públicos que hay en Venezuela. Modernizarlos plenamente. Y estamos comenzando por los quirófanos. Pronto estaremos inaugurando los primeros 40 quirófanos totalmente equipados, nuevecitos. Camas de hospitalización, cirugía y maternidad. Barrio Adentro 3. Ahí vamos a modernizar más de 400 hospitales desde los más grandes hasta los más pequeños en todo el país. Eso está comenzando apenas. Y ahora viene Barrio Adentro 4. Ustedes saben, ya hicimos el cardiológico infantil. Y eso está atendiendo y salvando la vida a cientos de niños en Venezuela. Hemos llegado incluso ya a intervenir hasta 13 niños y niñas diariamente. Ya han comenzado a llegar niños de Sudamérica, de Bolivia. Ya los empezamos a operar. Y yo siempre le pido a Diosito que nos ayude. porque ustedes saben que en esas operaciones de corazón pues siempre hay un riesgo. Un riesgo alto en muchos casos. Pero ahí está el cardiológico infantil, el más grande y el más moderno del mundo. el cardiológico Rodríguez Ochoa. y eso está abierto para todos. También para la clase media, para la clase alta. Nosotros no tenemos distinciones de ningún tipo porque la revolución incluye a todos y respeta a todos. Es amor lo que tenemos por ellos. Es amor auténtico, verdadero, hermano. Fíjense ustedes el cap de Chuao ahí en el corazón de la clase media caraqueña. Bueno, lo inauguramos hace dos semanas y me dice Diosdado que ya los carros no caben en el estacionamiento. Bienvenida esa clase media a la que ¿cuánto le cuesta a los servicios médicos privados? Vamos a darle un aplauso a esa clase media que se une con nosotros. Ese sistema de salud es para ellos también. como Mercal también es para ellos. Hace ocho años el pueblo estaba sujeto y era víctima de la especulación. Hoy Mercal está atendiendo a más de 15 millones de venezolanos en toda la red nacional de mercados de alimentos populares. parte fundamental de la revolución soberanía alimentaria. Ustedes saben ahora Barrio Adentro 4 cuántos hospitales vamos a construir en los próximos dos años. 16 nuevos hospitales en todo el país de alta tecnología y alta especialidad hospitales generales hospitales especializados como el oncológico como el hospital ortopédico y los hospitales generales. Educación salud vivienda este año vamos a estar por encima de las 120.000 viviendas entregadas al pueblo y a la clase media y el año que viene vamos rumbo a las 200.000 viviendas sobre todo a través de la autoconstrucción de sustitución de ranchos por vivienda la misión villanueva los metros los sistemas de transporte las autopistas las carreteras los ferrocarriles todo eso seguirá avanzando la agricultura la pequeña industria la ciencia y la tecnología en fin en fin estamos comenzando la nueva era la nueva era es el camino rumbo al socialismo del siglo XXI socialismo bolivariano socialismo indoamericano socialismo venezolano por eso camaradas compañeros compañeras yo ustedes saben que pudiera hablar aquí toda la tarde y toda la noche a diferencia de los candidatos de la oposición que hablan media hora con chuleta y se les acaba la gasolina no tienen nada que decir son unos currutacos que vamos a volver papilla candidatito del imperialismo del golpismo se va a volver polvo cósmico candidatito aspirante a candidato no llegaste ni a candidato pues no llegó ni a candidato candidato los de antes vale como yo quisiera un candidato pero bueno vale peso pesado para ver si el cambur verde mancha ahora no hay ni candidatos aquí no hay ni candidatos candidatos los de antes vale ya lo que da es lástima estos candidatuchos del imperialismo lo que dan es lástima no hay uno por lo menos que uno pueda por lo menos decir epa vamos a ver que hacemos nada pero no se olviden que estamos enfrentando a quien al imperio más poderoso de la tierra bienvenida a la llovizna bolivariana para refrescarnos un poco este chávez habla mucho vale epa como están allá en la universidad como están allá en la lecuna como están allá en la boliva yo voy a tratar de cumplir las órdenes del comando de campaña me dieron la orden que yo tenía que salir por aquí para allá yo no sé cómo va a ser eso pónganse de acuerdo por aquí a lo mejor pego un brinco camarógrafo vamos ok compadre a lo mejor yo pego un brinco de aquí yo llego allá sabes yo pongo un pie aquí y te pego un brinco y llego allá y de allí será que aguanta esa tarima aguanta yo pongo el otro pie allí pego un brinco y le caigo allá aquel carajito allá con boina roja camuflao camuflao donde dice apure allá voy a caer apure apure yo soy tu hijo y te quiero con todo el alma hace unos días estuve en san fernando de apure ay cuantos recuerdos del alma me salió una canción vieja que yo ni me acordaba estoy muy ronco para cantar además Adán dice que yo no canto nada ahora que yo no soy cantante ni nada tiene razón mi compadre por ahí salió un trabajo en la hojilla mi compadre cigarrón dice que yo no canto es verdad yo no canto nada me descubrieron Cigarrón Tapia Pancho Bastida Flor Figueredo Joaquina Fría María Chávez que bonito ese trabajo que hizo Mario Silva yo lo vi por cierto estando en San Fernando bañado de recuerdo con unas ganas de irme a navegar el río Apure o de irme a comer un coporo allá en la orilla del río o de buscar una novia que tuve hace muchos años por allá por San Fernando ay mi madre recordé aquella copla que es de Florentino cámara que dice a Malaya quien pudiera con esta soga enlazar al viento que se ha llevado lo mejor de mi cantar yo soy yo soy como el espinito que en la sabana florea le doy aroma al que pasa y espino al que me menea cual es el gallo que tiene la picada más segura el gallo que se rebate y no se atraviesa nunca quien es el que bebe arena en la noche más oscura pues tiene que ser el que no bebe agua nunca sabana venezolana aquella canción de San Fernando me acordé muy vieja ay San Fernando de Apure ay San Fernando de Apure nunca te podré olvidar cuando miro a tus muchachas cuando cruzo por el puente me dan ganas de llorar Apure 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 allá voy a caer en Apure y como caigo en Apure me voy corriendo para la sabana le dejo el pelero aquí bueno Diosdado yo no sé cómo vas a hacer quítate de ahí negra ya te estoy viendo con las ganas que tienes ahí te atravesaste en toda la mitad mírala mírala ahí está ya se están atravesando ahí por ahí voy a pasar yo chica tú la que tiene el moño amarrado ahí ajá por ahí es que yo voy a pasar y está roja rojita también bueno ya tú sabes te apartas de ahí que por ahí Diosdado me va a llevar yo no sé cómo va a ser Diosdado para sacarme por ahí cuando llegue allá quedará la camisa nada más bueno miren entonces en qué quedamos le damos nocao fulminante todo lo que he dicho lo voy a resumir ahora en un minuto en un minuto lo voy a resumir miren el domingo 3 nos estaremos jugando no solo no solo son diez son diez bueno fíjense una cosa Fíjense una cosa El domingo 3 De diciembre Yo dije por allá no sé dónde No será un punto de llegada No El domingo próximo será Un punto de partida Ahí comenzará una nueva historia Una nueva era De la revolución De la vida nacional Está terminando el proyecto de transición Si alguien se pone a leer Los escritos de Yare La agenda alternativa bolivariana Podrá ver Que nosotros Sabemos bien Por dónde venimos Y hacia dónde vamos Apenas está concluyendo La transición De la Venezuela del 98 Que fue la Venezuela del siglo XX A la Venezuela del siglo XXI Que comienza Fueron ocho años De dura batalla Cuántas cosas enfrentamos Y cuántas amenazas Derrotamos Aquí estamos Engrandecidos en alma En moral En fuerza En cuerpo y espíritu Engrandecidos Como engrandecida está la patria Así que el 3 de diciembre Preparémonos a comenzar Ahí comenzaremos La nueva era La aplicación Del proyecto nacional Simón Bolívar Que será El proyecto De la Venezuela De todo el siglo XXI Hasta el año 2099 Hasta allá no los acompañaré No me pidan más 2100 2100 La mayoría de nosotros No veremos Este cielo Ni esta montaña Ni esta Patria En el 2100 Pero ya Podemos Imaginarnosla Y desde ahora Lo que si tenemos que hacer es Asegurar Que ocurra En el 2100 Que exista aquí Lo que tiene que existir Este siglo XXI Es la hora De la patria Este es el siglo Del hombre nuevo Del hombre verdadero De la mujer nueva El siglo de los pueblos El siglo de la paz El siglo de la justicia El siglo del socialismo Y Venezuela Le tocó de nuevo La vanguardia En la construcción Del mundo nuevo Un mundo mejor De justicia De paz De amor De frenesí Es más que amor Frenesí Frenesí Los quiero Con frenesí Los amo Con frenesí Que viva la patria Venezolana Que viva para siempre Venezuela Venezuela Llevo tu luz Y tu aroma En mi piel Y el canto En el corazón Venezuela 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 Te amo Venezuela Con frenesí Venezuela 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 La patria La patria Más bonita La patria Más bella La patria Más hermosa El pueblo Más valiente El pueblo Más digno El pueblo De Bolívar Vamos pues Desde aquí Hasta el 3 De diciembre Son 7 días De batalla Intenta batalla Hacia la victoria Hasta la victoria Siempre Patria O muerte Venceremos De esta manera De esta manera Escuchamos Las palabras Del candidato presidencial Hugo Rafael El domingo 3 En el balcón Del pueblo Hasta entonces Hermanas Y hermanos Los amo Las amo Con frenesí De esta manera Escuchamos Allá la universidad Allá la Ollada Allá la Fuerza Armada Allá la Lecuna Allá Puente Ayaguna Aquí la Tarima Hasta la Hasta la victoria Siempre Patria O muerte Venceremos Venceremos De esta manera Escuchamos Al candidato Presidencial Hugo Rafael Chávez Frías En este Cierre De campaña Donde Llamó Al pueblo Venezolano A definitivamente Acudir A las Mesas De votación El próximo Domingo 13 De diciembre Para seguir Ratificando Fortaleciendo E impulsando El cambio Del proyecto Bolivariano Bueno Recordar Que Una vez El Candidato Hugo Chávez Haya Terminado De Saludar A Las Personas Asistentes Y además Conversar Con Su Casa Militar Para También Definir Si Efectivamente Realiza Una Caravana Chávez No se Va Un A Chávez No se Va Un A Chávez No se Va Un A Chávez No se No se Va Un A Chávez Chávez Amigos Estas Son las Imágenes Que En Vivo Y Directo Desde El Centro De Nuestra Capital Se Aparecian A Través De Las Pantallas De Venezolanas De Televisión Ese Fue El Discurso Político Del Candidato A La Relección Por El Bloque Del Cambio Hugo Chávez Frías Aparecian